Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno, buenas noches Bueno, creo que fue un partido en el que en ningún momento nos sentimos cómodos en el partido En el primer tiempo aún así creo que merecimos irnos al vestuario con una pequeña diferencia a nuestro favor Por las situaciones de gol claras que habíamos tenido Y creo que una diferencia mínima hubiera sido la justa y la correcta de acuerdo al desarrollo del partido En el segundo tiempo la verdad es que nos costó muchísimo No pudimos ilvanar el juego que normalmente lo hacemos Jugamos directo, igual que jugó Muyurruna Y creo que en ese ida y vuelta de juego directo Creo que el rival nos superó y justificó el triunfo por lo hecho en el segundo tiempo Así que creo que eso fue lo que pasó Lastimosamente, lamentablemente en el primer tiempo debimos habernos ido con una diferencia a favor Pero creo que en el segundo tiempo, insisto, el rival hizo lo que le convenía Le salió bien y ganó justamente Viste, perdónenme, por favor, discúlpenme Pero breve porque tengo una charla con uno de los chicos ahora Profe, ¿por qué hoy en el equipo no subo la altura del atacante? ¿Por qué puede pasar que este tipo de partidos el rival en el primer tiempo? En el segundo tiempo creo que sí, hicimos un buen primer tiempo Pero en el segundo tiempo la verdad que terminamos jugando como a ellos les convenía Y eso creo yo que por ahí puede pasar en este tipo de partidos Y bueno, es lo que al final del día ocurre A este grupo de valientes, como usted le dice, ¿qué le hace falta? No, no, yo creo que tenemos una buena base Y cuando analicemos ahora, a partir de ahora Hagamos el balance final, veremos si hay que hacer algún ajuste o no La última, para lo tranquilo ¿Se queda aquí en Guayaquil? Sí, 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 no, no, me quedo acá en Guayaquil, sí ¿Y el equipo? Ah, no, el equipo, bueno, estamos viendo ahí, tenemos un par de cosas Y estamos viendo si vamos a ir a cumplir con unos compromisos preestablecidos anteriormente Bien, metémonos como novedades y atentos, dos extranjeros y cuatro jugadores nacionales Podrían dejar Barcelona Donde completarían los seis integrantes que podrían marcharse de Barcelona Y no continuar para la segunda etapa de la Liga Pro Tras terminarse la primera etapa En la que recordemos que Barcelona no logró ganarla en su último partido Terminó decepcionando completamente Y quedó en el segundo lugar Donde Ariel Holand espera plasmar al máximo su vida de juego Y para eso, no solo que llegarían nuevos refuerzos, nuevos fichajes a Barcelona para la segunda etapa También varios abandonarían el plantel Ya que no tendrían espacio En el caso de la cuota extranjera Matías Suárez no ha jugado de la llegada de Ariel Holand, recordemos Por lo que es un hecho que salga en las próximas horas de Barcelona En búsqueda de un mejor destino para él Mientras que en el caso de Bruno Piñatares Hay varios jugadores en su posición Por lo que la oportunidad es muy mínima, muy baja para que juegue Y eso lo llevaría a dejar el plantel En el caso de la cuota nacional Pasa algo más o menos similar Ya que tanto Jonier Chalá como Cristian Solano No tendrían espacio suficiente para jugar en Barcelona Por lo que podrían salir en condición a préstamo Otro caso similar sucedería con John Acurio y Andri Gómez Jóvenes talentosos del equipo de Barcelona Que podrían ser prestados para que puedan tener el ritmo de juego necesario Y así poder retornar en buenas condiciones a Barcelona Mientras estas salidas podrían darse ¿Qué ocurre con esto? De que para la segunda vuelta Barcelona Dejolan Dejolan Necesita Mire como conjugó los tiempos Y los adverbios de tiempo también Necesita un central cabeceador Un central Esto es que el programa queda grabadito Un central cabeceador Cabeceador Un lateral derecho Eso lo sabe todo Un delantero sobre la derecha Porque Janer puede jugar con Adonis sobre la izquierda Los dos pueden jugar con tranquilidad Tanto así que Adonis se sienta hasta cómodo jugando por la izquierda Y Aner también Janer es con gol Y Adonis es flexible Ahí se cubre la ausencia de Rojas Ahí viene la sorpresa Un 9 ¡Aló! Un 9 goleador Yo sí lo sabía Un 9 goleador Eso lo sabe todo el mundo Dice el doctor Borbón Pero esta no la sabía Un 10 O enganche No Un volante creativo Un volante creativo Pero joven Estamos hablando de los 24 Oh ya 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 Un volante creativo Un volante creativo Su rayo Repetimos la lección Un volante creativo O como le encanta al pueblo decir Un 10 Joven Un 9 Ahí van 2 Un delantero sobre la derecha No sobre la izquierda Sobre la derecha ¿Cuánto van? 3 3 Un lateral 4 Derecho 4 Y un central Cabeceador 5 ¿No? 5 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 Como le gusta al amiguito 5 Como le gusta al amiguito Para la segunda vuelta La pregunta es Como este programa no es Lero Lero Ya vienen los colegas Barcelona ayer jugó el peor partido en la época Holland Eso es una gran verdad Su principal característica Que era brindar ya un nuevo Una nueva manera de jugar Que era colectivamente más ordenado Generando mucho fútbol en la mitad del campo No lo pudo hacer Los motivos Yo tengo dos al momento La buena aplicación del Muchuruna Encerrarle las vías Y ponerlo en apuros a Barcelona No podía destrabar ese problema Que le montó el equipo rival Pero la otra también es la inexplicable ausencia de Sousa En la mitad del campo Yo no la entiendo Cuando había sido el principal jugador De los últimos partidos ausente Y había estado en la banca Tantos así que lo utilizaron en el segundo tiempo ¿No? Y de ahí no aprovechar No aprovechar situaciones de gol Que se presentaron en su correspondiente oportunidad Se dice Pong Se dice Pong Se dice Pong Dale Jaboline Jaboline Protegiendo motores por generaciones Y la dirigencia del Barcelona Y Holland Deben hacer un análisis profundo De los refuerzos que deben llegar Para potencializar el equipo Si es que realmente Están interesados En que este equipo Lidere la nueva etapa Que arranca en agosto Por si acaso ¿Ha sufrido tanto Barcelona No tener un defensa lateral? Diría yo Uno solo por la izquierda Diría yo Un central Un central No se sabe si Guerra Sea el gran refuerzo Si es que llega bien Pero Y de ahí un delantero ¿No? Otro delantero Porque no lo utiliza Ubando Sabrá por qué No sé si está lesionado o no Pero lo utiliza Lo utiliza Reasco Pero Reasco Sigue demostrando Que no es el hombre adecuado Ni para jugar por fuera Ni para jugar por dentro No No está No da la talla Para ser el 9 suplente Del polaco Se necesita Te digo algo O sea El rival Que es mucho runa Le mostró Que clase de jugadores Hay que tener que atacar Alonso es un jugador cumplidor Desbordador No tanto Wagner Delgado Y tener a Dos Santos Es peligroso El solito lo creo Como 3 o 4 En el segundo tiempo Y bueno familia Barcelonaista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te canse De seguirme apoyando Compartete con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos mi Barcelona